Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe de quemadura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me dejo a mentir Soy una moneda en la fuente con mis deseos pendientes, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito en mi lado Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a devolverme tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas lleno Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Hoy voy a verte de nuevo, voy a devolverme tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a ver tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor incluya más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda de ti Tengo una playa y un pueblo que me acompaña de noche cuando no estás solo a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo un poco tu amor y tu suerte y un caminito en mi lado Tengo el mar del otro lado, tu eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a devolverme tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas lleno Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor incluya más Hoy voy a verte de nuevo, voy a devolverme tu ropa Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor incluya más Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor incluya más Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor incluya más